Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca Por favor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca Por favor, por favor La mujer me la como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, mol, mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves, en el mundo lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves, en el mundo lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves, en el mundo lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca Por favor Queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca Por favor All right Colombia Not Colombia Calu Hold it Let's go All right All right All right Gracias por ver el video.